... Esto se suma a lo detectado hace algunas semanas que fue de 3,4 gramos... 3,54, 3,54 el muchacho de Calchaquí que hemos detenido sobre la ruta y dirigiéndose hacia Calchaquí, o sea que eso también, no podemos medir lo que evitamos, imaginate una alcoholemia positiva de 3,54 viajando por una ruta internacional también, así que felicitaciones a los muchachos que se matan a la madrugada laburando en este aspecto y deteniendo esos posibles peligros que se puedan generar más adelante. Nos decían algunos profesionales médicos que con 3,54 gramos de alcohol en sangre muchas personas llegan a entrar en coma. Sin duda, de acuerdo, yo explicaba eso porque me lo explicó también un médico, yo soy absolutamente neófito en la materia, pero es de acuerdo al volumen del individuo, si es un tipo grande de 2 metros no es lo mismo que un chico, un flaquito lindo y es mi riado y jovencito como yo. Un chico jovencito de 60 kilos no es el mismo efecto que le puede hacer a una persona grande como yo que tiene 90 kilos. El efecto es distinto porque la dispersión, la sangre de ese alcohol y todos los detalles técnicos que te explican ellos hacen que no sea el efecto igual. Vos decías, estos muchachos que están a la noche realizando los controles pueden evitar un montón de tragedias, vamos a llamarlos así, a partir de estar realizando estos controles. ¿Cuál sería el mensaje del área de tránsito para que esas personas que a veces, qué sé yo, desaprensivamente llevan quizás a un acompañante en la moto, en el auto y están alcoholizados? ¿Qué se le diría a estas personas? En realidad el mensaje sería, piensen que la borrachera se pasa en horas, pero el daño producto de esa borrachera a lo mejor cortan vidas. Entonces creo que ese es el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!